El acuerdo por Michoacán estaría en riesgo de concretarse en caso de que continúen las declaraciones que especulan sobre la participación o salida del PRD de esa propuesta, afirmó su dirigente Víctor Báez. Si Acción Nacional declara y empieza a politizar la participación o no del PRD o el tema de la agenda común, pues se está poniendo en riesgo esta propuesta y este esfuerzo que urge a las michoacanas y michoacanos. La dirigencia perradista calificó de irresponsable la postura del PAN de que el acuerdo por Michoacán debe asignarse aún sin el Sol Azteca, el cual intenta someter la propuesta a consenso interno. Irresponsables las declaraciones. Aquí debemos esperar que cada sector se sume de la forma y en el tiempo en que lo crea pertinente. No podemos politizar un tema. Manifestó que los estatutos del PRD le obligan a consultar esta iniciativa con sus órganos directivos. Para ello nosotros vamos a llevar esta discusión al interior de nuestro consejo, a llevarse a cabo en los próximos días y desde luego es sano, esto va a legitimar. Y desde luego también tenemos que tomar en cuenta que haya un consenso de lo que vamos a hacer. En el partido no tomamos determinaciones populares. Refirió que el acuerdo por Michoacán toca puntos que exceden los intereses del grupo. Este tema va más allá de los partidos políticos. Este tema va más allá de intereses personales y grupales. Es Michoacán el que requiere el esfuerzo y la colaboración de todos. Víctor Baez expresó que el PRD está dispuesto a colaborar por el desarrollo de la entidad. Nosotros hemos sido muy específicos. Nosotros estamos planteando temas muy puntuales. Lo que tenga que ver con generación de empleos, con rescate económico, con implementación de programas sociales, con abatir la inseguridad, no regateamos. Es necesario. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.